¿Qué es el riesgo de picadura del flebotomo? Es el riesgo de picadura del flebotomo, ya que es su hora preferida para alimentarse. Para entender mejor los riesgos que conlleva, es mejor conocer el ciclo vital de este insecto. ¿Sabes qué es un flebotomo? Es el insecto responsable de transmitir la lesbaniosis. Es muy parecido al mosquito tigre, tanto en su aspecto físico como en su forma de vida. La diferencia es que es muy silencioso y tan pequeño que es difícil de detectar a simple vista. Su apariencia externa puede que nos haga confundirlo con un mosquito común, pero a diferencia de este, al que es difícil de encontrar en los meses de invierno, el flebotomo está adaptado al clima mediterráneo y podría hallarse durante todo el año. Las épocas de temperaturas suaves y humedad media son sus preferidas. Sin embargo, a diferencia del mosquito, se reproducen lugares secos, como escombros o madrigueras, que utiliza como escondite. Habitualmente, su periodo de gestación se produce entre los meses de mayo y octubre, presentando dos picos de máxima actividad en junio y septiembre. Sin embargo, debemos destacar que a causa del cambio climático, en las áreas más templadas de nuestra geografía, como la zona mediterránea y el sur de la península, podría reproducirse durante todo el año. Además, este calentamiento global ha facilitado el acceso del flebotomo a zonas que hasta ahora no le eran propicias, como el norte de España. ¿Y qué pasa si un flebotomo pica a nuestro perro? Si bien es cierto que puede llegar a ser mortal, si realizamos controles y tratamientos adecuados, podemos controlar esta enfermedad. La principal causa de muerte por lesmaniosis es la insuficiencia renal. Aún así, no todos los perros infectados con lesmaniosis van a desarrollar la enfermedad, ni todos los que la desarrollan tienen las mismas lesiones. Se debe estar alerta para detectar si tu perro está infectado y acudir al veterinario para realizar un test de detección de anticuerpos. Al no poder predecir cómo actuará la lesmaniosis en nuestro perro, la prevención es clave. Nuestro consejo, ETEL, es que apliques Advantix puntualmente cada tres semanas, debido al alto riesgo que corre tu perro durante estas horas del paseo. La pipeta Advantix lo protege de las posibles picaduras del flebotomo, ya que tiene un efecto repelente. De forma complementaria, puedes vacunar a tu perro frente a la lesmaniosis o reducir los paseos en las horas de mayor actividad de los flebotomos. Pero sin olvidar que lo más importante es utilizar un producto repelente de eficacia probada como Advantix. Recuerda además que la vacuna solo sirve para proteger al perro una vez el flebotomo le ha picado, ya que ayuda a sus defensas frente a la lesmania. Todo tratamiento de prevención es bienvenido, aunque lo más importante es que este mosquito no logre picar a nuestra mascota. Para más información sobre los productos Advantix, os invitamos a entrar en nuestra web y seguirnos en los canales de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Gracias por ver el video.